una enfermera. hu shi hu shi la enfermera me cuida. hu shi zhao gu wo hu shi zhao gu wo la prevención yifang practico la prevención. hu shi yifang hu shi yifang una vacuna. yimiao yimiao me estoy vacunando. hu shi yifang la alegría hu shi yifang hu shi yifang una alimentación. hu shi yifang llevo una dieta equilibrada. hu shi yifang 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 un regimen. hu shi yifang sueño 睡觉 mejoro mi sueño 我改善了睡眠 una siesta 午睡 午睡 estoy tomando una pequeña siesta 我要小睡一下 我要小睡 el estrés 压力 manejo mi estrés 我管理我的壓力 我管理我的壓力 una relajación 一種放鬆 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 practico la relajación 我練習放鬆 我練習放鬆 meditación meditación 冥想 冥想 estoy experimentando con la meditación 我正在嘗試冥想 un ejercicio un ejercicio practico un deporte practico un deporte la forma la forma 表格 表格 estoy volviendo estoy volviendo a estar en forma 我正在恢復 我正在恢復 体型 抽煙 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 lucho contra el tabaquismo 我反對吸煙 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 我正在改變我的習慣 我正在 consumo 消費情況 消費情況 limito mi consumo 我限制我的消費 我限制我的消費 健康 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 vigilo mi salud 我監控我的健康狀況 我監控我的健康 el control 控制 控制 hago controles periódicos 我定期檢查 我定期檢查 un análisis 分析 分析 me estoy haciendo un análisis médico 我正在做醫學分析 peso 重量 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 controlo mi peso 我控制體重 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 un balance 平衡 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 我做了一些 的 寶寶 我 我 你 我 能嗎